...casi traslúcidos y tiene un sabor dulce, muy primaveral. Lo que pasa es que no aguantan bien la conservación, así que lo importante es comprar y consumir, inmediatamente. Oye, de verdad, no te lo vas a creer, pero yo... a ti te vi mis sueños. Sí, tío. Sí. Lo suelen decir muchas personas. Tío. Bueno, mira, yo ya sé que a lo mejor una persona como yo contigo, pues no, pero a lo mejor al final, cuando acabes el trabajo, podemos ir a tomar una copa. No, no creo. Ah, bueno, pues nada, no pasa nada.